Buenos días. Así es, muchas gracias compañeras en Estudios Principales, efectivamente nosotros a esta hora de la tarde, ubicados desde el Boulevard Fuerzas Armadas, hay mediaciones de la Centroamérica, se ha registrado una triple colisión, tres vehículos han colisionado en cadena. El primer participante al parecer frenó bruscamente y se dio a la fuga con rumbo desconocido. Vean ustedes cómo han quedado estos dos vehículos, principalmente este rojo, porque le hicieron el sándwich, como decimos popularmente, quedó en medio de los otros dos vehículos. Miren ustedes, completamente destruida, tanto la parte delantera también como la parte de atrás, mientras que el vehículo que fue el gris, que impactó en la parte trasera de este rojo, solamente han sido leves pérdidas materiales. Por fortuna, las personas están ilesas de milagro. Mi amigo, muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues veníamos nosotros aquí en el Boulevard, cuando un carro de repente frenó. Entonces nosotros, bueno, mi esposa, que es la que lleva el carro, quería frenar y no pudo. Fue impactar al otro carro y atrás nos vino a impactar el otro carro que está allá adelante. Usted está muy bien, gracias a Dios. Sí, 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 sí. Ahora, el primer vehículo que fue el que ocasionó esta triple colisión se dio a la fuga con rumbo desconocido. Ahora, ¿ustedes van a llegar a un acuerdo junto con el conductor del vehículo cabina que lleva unos electrodomésticos? Ya llegamos a un acuerdo con él ya. ¿Y cómo van a quedar así? No, pues él dice que los va a ayudar a nosotros a los costos del carro. Así es. Pero nadie quiere provocar estos accidentes, ¿verdad? Pero hay muchas personas que son muy imprudentes. Sí, sí, pero... Y también hay que guardar la distancia, ¿verdad? Como lo indica la ley, de esa forma evitaremos estas colisiones. Sí, sí. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y él sabe lo que hace y nosotros le dejamos todo a Dios. Hasta ver qué les iba a pasar más adelante. Sí, correcto. Por personas imprudentes pasan estas cosas, pero ni modo, como dice uno, ¿verdad? Bueno, lo material duele, pero al final se recupera. Compañeros, nuestro contacto a esta hora junto a mi hijo compañero Gerson López. De momento retornamos con ustedes. Buenas tardes. Felicidades.